No vas a creer esto, pero cabías aquí, te levantaba y le decía a tu madre, este niño va a ser el mejor hijo del mundo, este niño será mejor que cualquier persona del mundo. Pero, cuando llegó el momento de que fueras un hombre y enfrentar al mundo, lo hiciste, pero en algún momento cambiaste, dejaste de ser tú, dejaste que las personas te señalaran y dijeran que no eras útil, te diré algo que ya sabes, el mundo no es un arco iris y nubes rosas, es un mundo malo y muy salvaje, y no importa que tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas, ni tú ni yo ni nadie golpeará tan duro. Es como la vida, pero no importa que tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando, ¿cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres, tú eres mejor hijo. No importa lo duro que resistas y sigas avanzando, ¿cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Los cobardes lo hacen y sigas avanzando, ¿cuánto resistirás y sigas avanzando? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.